Obviamente, sos lo que sos con todo lo que traes, pero por ahí mirando para atrás decís acá me fui un poco de mambo, viste que uno mira para atrás y dice... No me arrepentí, pero que no lo hice más, o sea, me da vergüenza la pelea con el referente en Canchuracán, me da vergüenza. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Me entendís? Porque trabajo lo perdido como tuyo. ¿Me escuchás? Mi trabajo, más igual que el tuyo. Tengo hijos como vos. Vos sos un gran tipo. Te mostraste que no. Ricardo, ya está. Él sabe, Ricardo. Bajá la mano. Él sabe. Él sabe. Él sabe cómo actúo. Él sabe cómo actúo. Lo hiciste hoy, no traería de por vida. Él sabe cómo actúo. Fue una faceta de mi vida. ¿Cómo te ponen a pensar la locura que me ha agarrado en las canchas? Ah, qué sé, yo una vergüenza. Mi hijo una vergüenza. Después dice, ¿por qué genera violencia? A ver si me va a defender, me va a defender por el abuso. No dirijo más. No dirijo más. Mi renuncia hoy, yo no dirijo más. ¿Sabés por qué? Porque te señalan a una fecha y yo me tengo que ir abajo con la puta. Me controla. Lo que hizo este hombre hoy. Tranquilo, pero sos el conductor. Yo soy conductor. Que lo echen. Que lo echen. Por favor, te lo pido. Que lo echen. Que no dirijen nunca. ¿Sabés por qué? Porque le hace daño a mucha gente. A mucha gente. A la tranquila. Y me dejo sin trabajo. Y yo soy honesto. Pensá en tus hijos. Pensá en tus hijos. Pensá en tus hijos. Cuando yo le hago la nota, le digo pensá en tus hijos. Él estaba sacado, no se le entendía. Se ve que la presión le subió. No sé a qué nivel, eh. Era el increíble Jorge. Pensá en tus hijos. Y él tiene hijos. Él tiene hijos. Él tiene hijos. Él tiene hijos.